Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre uno de mis autores favoritos, Arturo Pérez Reverte. Si no lo conoces, te recomiendo que te sumerjas en sus obras de inmediato. Pérez Reverte es un escritor español que ha sido aclamado por sus novelas históricas y de aventura, así como su trabajo como periodista y guionista. Su estilo preciso e integral es lo que hace tan único y cautivador. Una de sus obras más populares es El Capitán Alatriste, una serie de novelas que sigue las aventuras de un soldado español en el siglo XVII de la Era Común. Pérez Reverte logra transportarnos a esa época con su habilidad para escribir los detalles históricos y la vida cotidiana de la España del siglo XVII de la Era Común. Otra obra que te recomiendo es La Reina del Sur, una novela que narra la historia de una mujer mexicana que se convierte en una poderosa líder del narcotráfico en España. La trama está llena de giros inesperados y sus personajes complejos la convierten en una lectura emocionante e integral. Además de su trabajo como escritor, Pérez Reverte también ha sido un defensor vocal de la lengua española y su importancia en la cultura. Ha escrito sobre el tema en sus columnas periodísticas y ha participado en debates públicos sobre la defensa del idioma. En resumen, Pérez Reverte es un autor excepcional, cuyo estilo preciso e integral lo convierten en uno de mis autores favoritos. Si aún no lo has leído, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. No te arrepentirás. Realmente chicos que sí. Hago este video porque Pérez Reverte escribió La Reina del Sur en el 2002. Este es el tema principal del video. Sinceramente chicos que La Reina del Sur fue un bestseller a nivel mundial con millones y millones de copias a nivel mundial. Y sinceramente chicos que es algo muy interesante. Porque fue escrita en el 2002 y en el 2011 Telemundo compró los derechos. Y se hizo una peli de 68 capítulos. Y sinceramente que me encanta. Ahorita estoy viendo la tercera temporada. Pero vamos a hablar de La Reina del Sur en el siguiente capítulo de este video. Bueno, continuemos. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la famosa serie de Telemundo. La Reina del Sur basada en el libro de Arturo Pérez Reverte. Esta serie ha sido un gran éxito en todo el mundo. Y hoy quiero contarles cómo Telemundo logró su fama. Primero la historia de La Reina del Sur es muy emocionante. La trama sigue a Teresa Mendoza. Una mujer mexicana que se convierte en el líder del cartel de drogas más grande de España. La serie es una mezcla de drama, acción y romance. Que se ha mantenido a los espectadores pegados a sus pantallas. Además, Telemundo hizo un gran trabajo en elegir a Kei del Castillo para interpretar a Teresa Mendoza. Su actuación fue increíble y realmente logró dar vida al personaje. Y también contó con un gran elenco de actores y actrices que dieron lo mejor de sí mismos. Otro factor importante fue la producción. La serie filmada en varios países, incluyendo España, México y Marruecos. Lo que dio el ambiente auténtico y realista a los escenarios fueron impresionantes. Y los efectos especiales fueron muy bien hechos. Pero lo más importante fue la forma en que Telemundo promocionó la serie. Creando una campaña publicitaria masiva en televisión, redes sociales y otros medios. Para llamar la atención del público. Además, la serie se transmitió en horario estelar y se convirtió en un fenómeno social. En resumen, La Reina del Sur es una serie increíble que ha logrado su fama. Gracias a la combinación perfecta de una gran historia. Una gran historia, actuaciones increíbles, producción impresionante y promoción efectiva. No es de extrañar que haya sido un gran éxito para Telemundo. Y haya ganado muchos premios internacionales. Eso es todo realmente chicos y chicas. Porque Telemundo, de la misma boca de Kay del Castillo, dice que Telemundo antes de La Reina del Sur era una compañía pequeña. Y después de La Reina del Sur se convirtió en el monstruo televisivo a nivel internacional. Sinceramente chicos, que me fascina la historia de La Reina del Sur. La vi en el 2011. Después ahora ya con Netflix pude ver la segunda temporada. Estoy viendo la tercera temporada. Y realmente chicos, que como les dije en la primera parte de este video. Sinceramente que eres reverte. Comenzó a trabajar en ese libro en el 2002. Y en el 2002 lo sacó a la luz. Y sinceramente que se volvió un verseller en ventas a nivel mundial. De verdad chicos, que fue algo impresionante. Ahora, realmente chicos, que como les digo. Telemundo era una compañía pequeña cuando comenzó a crear La Reina del Sur. Y después que comenzó a trabajar ya en este proyecto, Telemundo se convirtió en un monstruo televisivo. Y de verdad que hace un tiempo, hace como dos o tres meses, Jordi Rosado le hizo una entrevista a Kay del Castillo. Y a usted, sinceramente que Kay del Castillo habló maravillas de cómo había sido toda la transformación después de que interpretó a Teresa Mendoza. Y realmente que en la primera temporada y en la segunda temporada, en la tercera temporada también, hay un libro que se llama El Conde de Montecristo. Aquí en el canal está ese video. De verdad que es uno de los libros más bonitos, pero también más emotivos. Y sí, me lo leí en tres días. Pero bueno, sinceramente chicos, que en el próximo video hablaremos de muchísimas cosas muy interesantes. Todavía no les puedo decir por qué todavía no hay guión, todavía no hay nada. Todavía no tengo ni la idea del otro video. Pero bueno, sinceramente quedando un poquito enfermo, no sé por qué. Y pues, pero tenía que grabar este video para terminar de editarlo y unirlo al primer video. Y bueno, bye.